Hola MoWiki, hoy es viernes 5 de diciembre, soy Peter y esto es Wikigames, nuestro noticiero de 5 minutos, aquí le informaremos de todo lo que sucede en el mundo de los videojuegos y recuerden que al terminar el programa pueden colaborar a través de mi blog, votar, ponerme en favoritos, llevarse este noticiero a su espacio web y compartirlo a través de Bookmarks. ¡Empezamos! Los amantes del género bélico están de enhorabuena. A partir de las navidades estará disponible Company of Heroes, Tales of Baelor. Se trata de la segunda expansión del originario Company of Heroes, calificado por muchos como el mejor juego de estrategia ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Como su propio nombre indica, Tales of Baelor nos hará vivir auténticos momentos de tensión en combate, probando de qué pasta estamos hechos. La expansión incluye 3 nuevas campañas para el modo de juego en solitario, así como nuevas armas y mapas para el modo multijugador online. Los creadores de iToy critican You Are In The Movies. Los desarrolladores de iToy se han mostrado muy escépticos acerca de lo que pudo lograr You Are In The Movies. El proyecto de corte similar que está preparando Microsoft para Xbox 360 estas navidades. Sandy Spangler, una de las máximas responsables del título de Sony, critica algunas de sus selecciones de diseño. Según ella, están usando elementos técnicos que no son fiables, al menos desde su experiencia. Usar la sustracción del fondo para plasmarla en la película no es algo que consideren muy útil y por eso no la han empleado en sus juegos. Habrá que esperar para probarlo y poder opinar por nosotros mismos. El último personaje Disney llega a las consolas de última generación. Se trata de Bolt, un simpático perro blanco que es una estrella de cine en Hollywood. El problema es que desde que nació nunca ha salido de los platos y le han hecho creer que tiene superpoderes. El videojuego traslada a la pequeña pantalla el mundo ficticio de Bolt, donde puede dar saltos increíbles, golpear como si fuera un boxeador y levantar tormentas de arena solo con la mirada. Un videojuego distinto que puede ofrecernos muchas horas de diversión. Aliens, Marines Coloniales ha sido cancelado. Gearbox es noticia. En primer lugar por su intención de realizar profundos recortes en su plantilla de trabajadores. Ahora nos revelan que uno de sus futuros proyectos, Aliens, Marines Coloniales, se ha visto abocado a la cancelación. Parece ser que la compañía pasa por tiempos difíciles y han decidido centrarse en otros proyectos, con una política más austera de producción. Activision quiere ganarse al público infantil con Madagascar 2. La compañía de videojuegos Activision tiene unas navidades cargadas de bombazos. Para ganarse a los pequeños de la casa han puesto toda la carne en el asador con Madagascar 2, basado en la popular licencia de DreamWorks y con los minijuegos de habilidad como principal atractivo. Los cuatro famosos animales del zoo y toda la tribu atolondrada de Madagascar acompañarán a los jugadores en un viaje lleno de acción para intentar salvar la sabana africana. Madagascar 2 estará disponible en todas las consolas, excepto PSP, a mediados del mes de diciembre. Editorial Imaging cerrará la revista en revolución. La editorial del Reino Unido Imaging cerrará una de sus cabeceras especializadas en información sobre videojuegos y ocio digital. Se trata de Nintendo Revolución, que editará su último número el 30 de diciembre. La publicación dedicaba todas sus páginas exclusivamente a las consolas de Nintendo y sus videojuegos. Al parecer, el cierre está relacionado con los recientes cambios en la plantilla o con el actual estado de las revistas en papel. Hoy veremos otro tráiler espectacular de Resistance. Que lo disfruten. Y esto ha sido todo por hoy. Les veo en la próxima edición de Wikigames. Wikigames. ¡Gracias!